O sea, necesitamos línea y direccionamiento del gobierno nacional, desde Cancillería, que nos den línea para poder actuar y continuar. O sea, llegan y llegan más venezolanos y van a llegar muchos más por la problemática humanitaria que hay en Venezuela, pero debemos igualmente recibirlos porque esto no se nos puede volver un tema de xenofobia. Tenemos que recibir, igual recordemos hace algunos años cuando éramos los colombianos los que nos íbamos para Venezuela. Y bueno, yo pienso que hay que juntar esfuerzos con el gobierno nacional, con la CNUR, OIM, con muchos organismos que están dispuestos y están listos para ayudar. Y yo pienso que con los venezolanos y con cualquier población que esté en calle hay que brindarle la atención básica humanitaria.